¡Espera! ¡Pancho! ¡Sacame la llave! ¡Saca la llave! ¡Que si se enllave el carro! ¡Si! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Nunca dejes la llave! ¡Yo estoy! ¡Saca la llave! ¡Mira la llave! ¡Saca la llave! ¡Mira la llave! ¡No se le hace! ¡Ya voy! ¡No se le hace! ¡Saca la llave! Gracias.